Muchas gracias, viejo, muchas gracias. 10700 es mucha plata. De hecho, es lo máximo que hemos gastado en un vehículo para la subasta. De todos modos, retira sus frutos y no requiere demasiado trabajo. Solo necesita frenos nuevos. No puedo esperar a ver la cara que podrá heavy. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow!